El fascinante mundo de los ordenadores antiguos. Un museo no es solo arte, a veces es historia digital. Adéntrate en la sala virtual de parcela digital repleta de reliquias electrónicas del pasado. Descubre dispositivos que cambiaron nuestra forma de vivir y trabajar. Ven y viaja atrás en el tiempo con Parceladigital.com y Manuel Yacca. De las mentes más brillantes del siglo XX, resalta una en particular, Federico Faggin. Su historia es fascinante, y el impacto de su trabajo, transformador. Algunos no saben que este hombre, nacido en Vicenza, Italia, es el padre de la revolución digital. Su talento se manifestó desde temprana edad, siempre tuvo una fascinación por los números y la ciencia. En los años 60, Faggin se mudó a los Estados Unidos, lugar donde comenzó a forjar su legado. Un país de oportunidades que le supo abrir las puertas al joven ingeniero. En Furchard Semiconductor, Faggin hizo su primer gran aporte al mundo, el Moshilicon Gate Technology. Esta invención sería la base para el desarrollo de los primeros microprocesadores. Pero sus aportes no terminaron allí. En 1971, mientras estaba en Intel, Faggin desarrolló el primer microprocesador comercial del mundo, el Intel 4004. Un hito en la historia de la tecnología. El Intel 4004 fue más que un simple microprocesador. Fue el inicio de una era, el nacimiento de la informática moderna y de la posterior informática personal. Y todo, gracias al genio de Faggin. Aunque su aporte a la historia de la tecnología es incalculable, Faggin nunca se detuvo. En 1974, creó otro microprocesador revolucionario, el Intel 8080, que llevó al mundo de la computación a otro nivel. Además de su labor en Intel, creando los procesadores Intel 4004 y 8080, en 1974 fundó junto a Ralf Ungermann la empresa Saile, y en 1976 lanzó al mercado otro exitoso microprocesador, el Saileg Z80, que fue el cerebro de los famosos ordenadores personales de 8 bits de los años 80. Pero la genialidad de Faggin no se limitó a Intel. En 1986, fundó Synaptics, compañía pionera en el desarrollo de touchpets y pantallas táctiles. Nuevamente, innovando y cambiando el mundo. A pesar de su éxito, Faggin siempre ha mantenido un perfil humilde y dedicado. Un verdadero modelo a seguir para todas las generaciones de ingenieros y emprendedores. Recibió muchos reconocimientos, entre ellos el Premio Kioto y la Medalla Nacional de Tecnología e Innovación. En esta era de la tecnología, es importante recordar a las mentes brillantes que la hicieron posible. Federico Faggin es, sin duda, una de ellas. Así que, la próxima vez que uses tu computadora o smartphone, recuerda a Federico Faggin. El hombre que puso el mundo de la tecnología en la palma de tu mano. En el año 2011 fue creada la Fundación Federico y Elvia Faggin que apoya el estudio científico de la conciencia en universidades e institutos de investigación de los Estados Unidos. Federico Faggin, el genio detrás de la revolución digital, una historia que merece ser contada y recordada. Puedes encontrar más artículos en texto, podcasts de audio y vídeos en la web parceladigital.com También me puedes seguir en Twitter en la cuenta arroba maniaca y en nuestro canal de YouTube arroba parceladigital. La historia de la informática es fascinante, llena de innovación, creatividad y perseverancia. Gracias por visualizar el contenido de Parcela Digital, la web de Manuel Yaca dedicada a la informática clásica.